Hola chicas, espero que se la estén pasando muy bien hoy Y bueno, ahora les quiero hacer un haul de pocas cosas que compré de Abon y de la gift shop Donde en el hospital que trabajo tienen gift shop, así que compré unas cosas de ahí Y bueno, pues si me siguen en Instagram, ahí pongo las fotos, así que no olviden seguirme Otra cosa, gracias, gracias de corazón, estoy muy contenta, ya tengo 51 suscriptoras Seguidoras, estoy muy contenta de verdad, chicas, con ustedes, con Avilove Que me recomendó en su canal, a LauraTrep1, a Bessie también, que me anunciaron sus canales A esta, es Karet, que hice una colaboración de outfit de rockera Y bueno, gracias a ella también he tenido varias suscriptoras ya a mi canal Y estoy muy contenta porque empecé con dos Y bueno, ahorita estamos en marzo, ya tengo 50 Y cuando tenía dos, tenía, se me hace que era enero O mediados de enero Y bueno, estoy muy contenta, chicas Este, de verdad, se los agradezco a todas las que me siguen Me dejan sus lindos comentarios Me, este... Me dicen que siga haciendo recetas, vlogs Y eso es lo que voy a seguir haciendo casi en este... En mis videos Porque maquillaje, pues no soy buena Les puedo poner fotos en Instagram o algún video que haga Este, puedo hacer como un video de maquillaje o así O puedo poner fotos, diferentes fotos de maquillaje que hago Pero ojalá que pronto, 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 pronto Agarre mis contactos Y que espero que sea pronto No he ido todavía al oculista Así que, pues, ojalá que no pase tanto tiempo Y bueno, lo primero que les quiero enseñar Lo que compré en la tiendita del hospital Son estos tres Son, este... Para las uñas Y estos se llaman Nail Candy No sé si es... Yo creo va a ser la marca Porque todos... Todos dicen lo mismo Este... Si pueden ver Nail Art Y este también Y a mí me encantaron Los vi Los sacaron Y tienen más colores Si estoy por más Pero ahorita Por lo pronto Con estos Está bien Y están bien Porque de un... Son barnices Pero... De el lado de aquí Tiene la puntita Que es para hacer diseños Puedes hacer diseños En tus uñas Este... Lo que tú quieras Y bueno Ya así me hago mis uñas Primero no voy a aprender A hacer Y ya cuando haga Este... Lo pongo en Instagram Y a ver cuántas quieren Que haga un... Un... Una... Pues quieren que haga Un... Este... Como un diseño En mis uñas O algo Y yo no soy experta En eso Pero con mucho gusto Se las haré Si los hago bien O hago un diseño bien Y como ahorita Pueden ver Tengo los colores De... Ah... Son como colores Para... Para el día de la coneja Easter Day Y a mí me encanta el rosita Así que el rosita me encantó Y solamente lo combiné Con este solito Y como pueden ver Este es el rosita Y este es el solito Y... Y pues Me encantan los colores Me encantaron Y luego este Me encantó también más Y este también Nomás que no lo he abierto Como pueden ver Aquí dice Nail Candy Y este trae El clear No sé si se puedan ver bien Es... Trae el clear Y aquí trae De estas estrellitas Que bueno Agarras el... El... La piedrita Y la vas a poner Pues donde tú quieras Bueno ustedes ya han de saber Porque ustedes son expertas Chicas Más que yo Acuérdense Ustedes saben más que yo Apenas estoy aprendiendo A hacer videos Y con trabajos Edito videos Y subo videos Y todo Pero con... Ahorita esta semana He estado bien Así como rápido Como ahora subí Ya... Usted está subiendo Ahorita otro video Así que ya llevo dos Hoy Y ahorita voy a subir Este acabando Así que hago a TV3 Y mañana les grabaré Un vlog Se me hace Y pues si chicas Me encanta hacer esto De los videos Me encanta Me distrae Y si pueden saber Haciendo videos No he bajado de peso Pero me he mantenido En este peso Que estoy Que yo sé que tengo que bajar Pero Gracias a Dios Me ha ayudado A distraerme un poco Y ahorita ya Cuando hago estos videos Me divierto Porque Digo Ay ahora de que hago este video Y así Y... Y pues me ha ayudado mucho Como les digo No he bajado de peso Pero Me he mantenido En mi peso Desde noviembre Hasta ahorita Son cinco meses chicas Y yo digo que Está muy bien Porque Pasaron todos los días festivos Y... Bueno yo no... Lo que si ya no como Son Como muchas Busguerías Este... Comida Chatarra Así rápida Entonces Eso es lo que me ha estado ayudando Y ojalá que Empiece a hacer ejercicio Que ahora fui Fui a correr Y... Pues ojalá que Bajen Que sea un poquito de peso No mucho No quiero tampoco Bajar muchísimo Ahorita Pero ahorita Como ya está el verano Aquí Y... Ya este... Pues uno puede irse a caminar A correr En la bicicleta Y estar afuera más Así que... Pues ojalá que logre Mi meta de Bajar un poco más De peso Pero mientras Estoy contenta Que no he subido Así que... Por mí Me siento Bien Ok Bueno Ya Dejad de platicar Ya 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 Díganme Cállate Mayra Este... Les voy a enseñar Ahora lo de Avon Que compré No ordené Ordené de Avon Y no ordené mucho Ordené poco Porque ahora no Como que no me No vi nada Casi nada Más interesante Más que los que Les voy a enseñar Bueno Yo ordené Los dos Nuevos Eyelineres Que salieron De Shock Y Uno viene siendo El Shimmer Safari Que es este Lo abro Porque no los Abierto Como siempre Yo no abro Nada Hasta Enseñarles A ustedes Porque quiero Que sean las primeras Y bueno Así está El El paquetito Y Este es un color Como Azul Y pues Así pueden ver Y espero Usarlo pronto Me encantó El color Está hermoso Y bueno Ya que lo use Pues Como no hago Videos de maquillaje Pues Les haré poner Las fotos En Instagram Así que Si tú no me sigues En Instagram No ves Casi muchísimo Que hago Allí pongo Comida No sé Cualquier cosa Que hago Que hice Lo pongo allí Entonces Síganme en Instagram Chicas El otro color Fue El Velvet Plum Que viene siendo Como Un Moradito Y aquí Y aquí Pueden ver El colorcito Y es Un moradito Bonito Y esto se me hace Que costaron 3.99 Ya tiran el recibo Pero se me hace Que costaron 3.99 Son los dos Más nuevos Ya tengo El negro Y yo casi Nomás De abón Compro Lo más nuevo Para Pues Hacerle Reseñas A las que Me lo piden Y Pues sí Y compré Dos Lineadores De abón Del color Dark brown Para mi ceja Y ustedes saben Que a mí me encanta Me encanta El lápiz de la ceja Y estos A mí me hace Que costaron 1.75 Venía como En especial Y compré Dos Porque yo A cada rato Ocupo A mí Lo del polvo Ponerme en la ceja No me queda Muy bien Como que A mi ceja Me gusta Más el lápiz Y este Pues sí Que la última cosa Que les voy a enseñar Es mi Case Mi case De mi iPhone Que esta se la ordené En Ebay Y ya la tenía Nada más que Pues no me quisieron Vida Nada más la case Y bueno Este es mi case Es este Leopard print Aquí trae Un este Un bow Un moño Que trae El otro Moñito Rosita Sus orejitas Y bueno Aquí dice Hello Kitty Y es de ¿Cómo se dice? Así pues Flexible Si se puede Estirar Y así Y este Es Hello Kitty Este es original De Hello Kitty Aquí tienes Sunreel ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice?